Le damos la bienvenida entonces a Ignacio Carballo, como les dije, es investigador y docente de la UBA, de la Universidad Católica Argentina y de la Austral, de co-founder de Financial Inclusion Partners, pero sobre todo lo que yo veo enfrente es a un hombre joven muy interesado y empecinado y con deseos de lograr y que entendamos y de lograr explicarnos de que se trata esto de la inclusión financiera, el por qué hay que incluir, a quién hay que incluir. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, André. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Recién me reía con personas que pueden estar andando en bicicleta tanto tiempo y otros que tal vez jugamos dos partidos de fútbol y nos deslarramos. Y así como de un sondazo me hace volver a la realidad de la inclusión financiera en las microfinanzas, que es algo que sí, bien como mencionás, vengo trabajando, estudiando hace ya siete años aproximadamente, con una estancia en Madrid donde realicé mis estudios de maestría justamente en estos tópicos y hace un año y medio aquí en Argentina impulsando a los hijos muchas ganas, no tanto por el hecho de haber materializado esta literatura que vengo dirigente, todavía tratando de entender por qué cambia tan rápido todo hoy en día que a veces hay que hacer un esfuerzo para seguirlo, pero principalmente porque veo que en el país estamos metiéndonos de lleno en todos estos temas que durante muchos años estuvimos relegados, no de manera tal vez explícita, pero sí de manera implícita. Se hacían cosas un poquito más desarticuladas y hoy nos encontramos con un otro sistema público-privado que le pone nombre y apellido a la participación adentro del sistema financiero con este título, este motel que es la inclusión financiera, ¿no? Parece muy bonito y uno escucha y dice, bueno, la billetera de estudios es una inclusión financiera, reducción de impuestos es una inclusión financiera, procrear jóvenes es inclusión financiera, me parecería que todo es inclusión financiera y en parte eso es cierto. Es cierto porque la inclusión financiera, como lo grande es el concepto del desarrollo económico, son conceptos multifacéticos, polisémicos, multidimensionales, que no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para un fin, ¿sí? Así que, bueno, abierto a oír todas las inquietudes que puedan tener al respecto, este es un tópico muy apasionante y fundamental para el desarrollo económico que hoy en día en el mundo no se discute la relevancia que está mismo. Ahora, Ignacio, cuando hablamos de inclusión financiera hablamos de qué exactamente, o sea, ¿cuándo alguien está incluido o lo incluido en el circuito financiero? Sí, cuando se habla de inclusión financiera se habla de un sistema en el cual exista acceso, eso es oferta a medida de los consumidores, uso fundamental y esas servicios están donde aquí es el sistema financiero argentino, también exista calidad en dicho sistema financiero y finalmente que esas tres dimensiones generen bienestar en los consumidores, en la oferta y al final del día la economía en sí mismo, impulsando así, aportando un centero de crecimiento con un montón de bondades como son la reducción del costo bancario, la generación de empleo, la reducción de la informalidad, la mejora en la política monetaria de los bancos centrales y la reducción de la pobreza. Entonces, ahora estamos en un momento en la Argentina en el cual el emprendedor está en un buen momento, se habla del emprendedurismo, hay nuevas herramientas para los emprendedores, para que hagas tu buena empresa en un día y organizaciones como sea que no le he impulsado con la ley de emprendedor, por lo tanto hay todo un nuevo ecosistema y también es justo decir que ese ecosistema en muchos jóvenes dicen, bueno, y me voy a incluir, ¿no? O sea, eso significa todo esto que vos decís, ¿y cuánto me va a costar? ¿y por qué? ¿y qué beneficios? Claro, lo interesante es que estamos hablando también en un marco de que nuevas economías, ¿no? Hay como mucho para elegir. Hay muchísimo para elegir. La oferta realmente está explotando aquí en Argentina con nuevos jugadores y nuevos actores que ingresan de manera disruptiva al sector. Yo, lo que es el emprendedor argentino, creo que hay dos grandes visiones. Algunos de esos están siendo más apoyados y otros tal vez apoyados por alguna manera más marginal. Uno es el emprendedor, si quiere ese emprendedor tipo unicornio, startup, de nuevas tecnologías, en lo cual sí se ve de manera explícita un apoyo muy grande por parte de la política pública. Y otros es el emprendedor que tal vez es el emprendedor. Con las fintechs, ¿no? Con las fintechs, que son, esas son emprendedores y también son herramientas, pero yo lo que estoy tratando de separar es el emprendedor que está desarrollando algo de vanguardia y que puede tener un aporte exponencial en términos económicos. Y el emprendedor que tal vez está en el NOA, no sé, en la agricultura, la agricultura es un emprendedor que está haciendo muchos artesanos. Puede ser pesada, tal cual. Entonces, son dos tipos de emprendedores donde uno encuentra una política pública más orientada a uno de ellos. Y digamos los ancestrales, los emprendedores ancestrales y los nuevos emprendedores, que son los de este sistema financiero actual. Exacto, exacto. Ahora bien, lo interesante, lo que está pasando, si quiere este fenómeno de inclusión financiera en Argentina, es que en este boom de políticas públicas y de generación de ofertas se están abriendo muchas y muchas ofertas paralelas al sistema financiero comercial como uno lo conoce. Esto es el sistema bancario. Y ahí es donde ingresan en gran parte las fintechs, donde uno puede hablar de billeteras electrónicas, punadas virtuales o plataformas de crowdfunding. Podemos dejar de mencionar al gigante de comercio electrónico entrando a brindar créditos con fondos propios. Esto es por fuera de la regulación tradicional de un banco central. El banco central regula a una entidad que maneja fondos del público. En este caso, yo no sé si puedo decir. No, hombre, ya no. A ver, probemos. Bueno, mercadolínea, periodo, nada. No, no, no. No hay compromisos comerciales en este programa, en este programa que es de un equipo de periodistas independientes. Aprovechemos esa. Sí, aprovechemos esa. Aprovechemos esa. A igualitar calidad y condición. Sí, no, porque además es un reflejo muy sano de lo rápido que está avanzando todo. Por un lado, tenemos actores como estos grandes, grandísimos grupos disruptivos que en el mundo son Amazon, Apple, Paypal y Mercado Libre en Latinoamérica, donde Mercado Libre ingresa a dar créditos. Y el día de ayer anuncia una tarjeta prepaga para los bancarizados. Y por otro lado, tenemos otro tipo de fintechs que en un mes y medio nos encontramos con el lanzamiento de la billetera BIM, Banco Nación, de Rapid Pago, de Huala, George Soros y la que mencionaba recientemente, también con Mercado Pago y una tarjeta prepaga. Esta nueva fintechs, lo interesante, es que brindan servicios financieros para gente que no está dentro del sistema financiero, que es donde no bancarizados. Pero esa es una nueva inclusión también. Claro, porque cuando no podemos pensar en términos tradicionales, especiales, todavía no es necesario entretener tu cuenta y tu explica, si te la abarca que quieras, que te va a hacer mirar el mundo de una manera distinta, si tú no tenés todo esto nuevo. Entonces, cuando nosotros pensamos en los emprendedores, qué beneficios tienen y analizan esa condenación costo-beneficio, el sistema financiero se divide en cuatro grandes más de los productos, ahorros, depósitos, seguros y transferencias. Y lo que encontramos son actores que separan esos cuatro grandes servicios. Entonces, anteriormente, el banco militaba todo esto como un costo de transacciones. Y si te explicaba que si vos eras un pequeño productor y el único plus que te generaba el sistema financiero era poder reenviarle dinero a un proveedor de manera gratuita sin tener que manejar efectivo, tener que hacer grandes colas y tardar tiempo productivo en ello, bueno, hoy en día no hace falta que ingreses al sistema financiero para ingresar algunos de estos nuevos canales disruptivos y transferir dinero y ahorrar. Hoy todavía los microseguros son los seguros y los digitales son algo muy incipiente aquí en el país. Casi que no cuentan, pero próximamente seguramente van a ingresar. Y también, por supuesto, solicitar financiamiento. Bien, entonces, crowdfunding en ese sentido para ambos emprendedores. Unicord, unicornio, joven, startup, innovador, programador, pero también para ese emprendedor ancestral, como decía Graciela, que está produciendo mermeladas o está... Y además súper necesario para todos los días, ¿no? Porque no hay salud para todos los días. No, y además porque esos emprendedores, digamos, ancestrales, están en la base, son como la medicina de las abuelas o la medicina de los chamanes. De alguna manera, hoy, podemos entendernos, comprenderlos de otra manera y aprovechar todas esas virtudes, esa sabiduría, porque hay sabiduría en esa economía pequeña. Hay muchísima sabiduría. El caso de la primera, esta billetera virtual, que después vino seguida por nosotros tres que le mencioné, esa es una lección de inclusión financiera desde el subdesarrollo, porque lo creó, empieza en Kenia, simplemente en Kenia, y cuando ahí funcionó pasó a ser emulado en distintos países. Son lecciones desde el subdesarrollo. Y te digo más, yo lo que noto muchas veces es cuando se empieza a debatir el impuesto y la tasa de interés y demás, lo que uno encuentra es que se siente que la persona o está incluida dentro del sistema financiero formal o no está incluida, y eso es completamente falen. Claro, existe un sistema financiero informal que brinda ahorros de manera solidaria, que brinda seguros, que brinda créditos. Ahora sí, unos costos de transacción. Y por supuesto es una escena mucho menor, pero esas personas saben manejar el ahorro en que el hito. Y eso fue un poco lo que en su momento descubrió Muhammad Yunus. Al momento, bueno, lo que hicieron las microfinanzas. Como una continuación, una etapa. Es una continuación. La historia de las microfinanzas es muy particular porque tuvo unos vaivenes a lo largo del año 2006 donde hemos recibido el premio Nobel de la Paz, hasta el 2010 y después del 2007 con el caso del banco que compartábamos y los suicidios en Ángara Paradez que pasaron a, por así decirlo, un ocaso y hoy con la inclusión financiera. ¿Y cómo es la herramienta? ¿Toma otra dimensión? Todo el aprendizaje de más de 40 años de microfinanzas tiene que ser escuchado porque la inclusión financiera, se lo he mencionado un poco al pasado, tiene un conjunto de bondades, pero una de ellas es reducir la pobreza. Y las microfinanzas, al final del día, son inclusión financiera con un único fin que es la reducción de la pobreza. O sea, para aportar esa dimensión social, todo el aprendizaje de las microfinanzas es fundamental. Ignacio, hay muchísimos, muchísimos para conversar. Yo creo que vamos a tener que invitarlo varias veces. Yo creo que sí, porque este tema, además, como bien dice Ignacio... Estamos necesitando un volumen clara y económico, ¿no? Sí, dinámico. Porque hay muchísimos para aprender. Te pido que te quedes con nosotros, te agradezco muchísimo tu tiempo. Tenemos una llamada. Por eso voy a recordarle a todos que estamos conversando con Ignacio Carvallo, investigador y docente de la UBA, de la Universidad Católica y Australis, co-founder de Financial Inclusion Partners. Nos está hablando de un tema que es enorme, inclusión financiera, pero habló de mucho más, habló de nuevas herramientas, un nuevo mundo realmente que todo emprendedor tiene que empezar a conocer y a familiarizar. ¿Sabés qué? Tiene un costado importantísimo, es muy esperanzador. Sí, porque incluye a todos. Gracias.